Uy, pero el Lexus, el Lexus va a escuadar, va a escuadar el Lexus, hermano. El abuelo está exótico. Está jugando dolorcito de cabeza fuerte. Por aquí viene la de gas. Vamos, arriba, arriba. La de gas está aquí a la derecha, por si acaso. Si quieren llenar. Derecha. 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 Oye, ¿es idea mío? Ellos también andaban en unos Supra. Eh, no tengo ni idea. Que en un momento entré a garaje rojo, hermano, y había dos Supras negros, hermano, ¿sabía cuál de nosotros era? No, uno era mío, uno era mío. Ah, es que tenemos uno de Carlos y el otro lo tiene Tony. Va a subir a la montaña, por si acaso. Gente, gente, posiciones. Los que no lo necesitan, los que tengan posiciones. Solo que acá estamos muy arriba, la verdad. Ya va el helicóptero ahí. Direccionóse el otro, lo vi recién. Eh, está con Madrid de Azul, ¿eh? ¿Qué se ha extendido este bendito tiroteo? Llevamos como dos horas tiroteando. Posición, posición, ahí. No cae nadie. Es que los Nemesis son muy cagones. Eh, vale la pena. Cuando los abatimos a 13 se hubieran a la techa y nos tiraron a la poli. Pero tienen que ir, eso sí, tienen que ir. Los dos personas. Sal, me va a reír, ¿sabía? Yo también me va a reír, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos uno perro. Yuli. ¿Dos? ¿Por qué? Dos en el helicóptero. ¿Por qué no, escúchame, por qué no me dan de amigo, amiga, no sé, con quién ir? ¿Con quién podían ir? Es que el Lely es mucha de ventaja deteniendo, entonces nos tiroteamos. No, oye, sí, o sea, por un lado sí. ¿Qué haces? ¿Juguemos con eso? No, tú, 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 tú. ¿Eso? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Mira, se dieron la vuelta, se dieron la vuelta, se dieron la vuelta, se frenó. Están subiendo la montaña, están subiendo la montaña, están subiendo la montaña. Nos vamos, nos vamos. Ahora, se bajan de la montaña, vamos para el lado de la derecha, dale. Derecha. Espera, 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 ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos subiendo. Vamos abajo, la suelera. La suelera, los traigo, los traigo, los traigo, los traigo. Somos, 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 somos. ¿A dónde están, muchachos? ¿Vamos todos juntos, ah? Siguiendo recto, siguiendo recto. Escuchen, escuchen. Para barrio de crash. Exacto. Para barrio de crash. No hay donde protegerse, hay gente que hacen aquí tiroteándose. No, 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 no. Pongieron, no, no. Pongieron. Ya, escucha, 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 escucha. Estamos pasando por el barrio de lo alto de la Bidad. Pero hicieron mierda. Siguiendo. Somos el exlexo y el de láfasto. Estamos ojiendo en dirección a... Para mirror park, vamos para mirror park. ¿Dónde están las montañas, muéranse ahí? Va a ser en las montañas. Se los matan. Mirror park, mirror park. Mirror park. Par los agarra... Escúcheme. En mirror park hay un taller. Ahí nos posicionamos y lo agarramos y lo hacemos mierda. Alguna playa cerca de three dragones p ether certain. No, si se nos voltea el carro trolleado Estamos por los canales ahorita, cerca de Barrio Bajo Es que nos pincharon rueda y nos dispararon de varios lados Estoy yendo de acuerdo La morgue, la morgue Vamos, vamos para la morgue Vente para la morgue, para la vanilla por ahí Tu pozo del gallero A ver amigo Pueden agarrar posición alta gota ¿Dónde están ustedes? ¿Los puedo llevarles ustedes? Escúchame, escúchame Lleganlos a la rotonda, nos tiramos en la rotonda o qué? No, 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 no No, no, no No, 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 no Estoy por Vanilla, Vanilla Ahorita mismo, me están siguiendo tres carros Estoy maravilloso, estoy Seguí, seguí, seguí Estoy siguiendo, estamos yendo para Venice Acabamos la derecha Acabamos la derecha Venice, la derecha por ratonera más o menos Nos tiramos hacia construcción de cubos Hay un Krieger siguiéndonos Hay un Krieger siguiéndonos Lo hacemos en ammunition Dale, dale, dale Inicia una tiroteers aquí, están tomando puentes Bueno, el gallero nos vamos a ir a la ammunition Tengo un auto aquí de ahí Tengo que charequear Bueno, el gallero nos subió a ammunition Muincha Muincha, sube Muincha, sube Muincha, sube Muertos 2 Muertos 2 Arriba arriba, ojo ojo Arranca No, 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 no. ¿Por qué? Escucheme, escuchenme, necesito que alguien se sube al techo al lado del Monito, no, si no nos agarran a... No, mataron a Milo, mataron a Milo, matamos a dos nosotros, matamos a dos por construcción. Bueno, muense, muense. Me está siguiendo un R-8, ¿dónde están? Me ocupo llevarlo. Traelos, traelos a Monation. A Monation, a Monation de Cubos, llévalos por ahí. Morir, por favor. Dale, voy para Monation, voy a pegar Monation de Cubos. ¿Qué es la poli? Me están dando a mí Muerta otra, muerta otra Leo, ojo que no se pueden subir, eh Estoy yendo para munición de jugos Aquí, gallero, con aquí Voy, voy No voy ¿Están ahí, están ahí? Me metí en ese muro ¿Qué? Están las putas hasta ahí ¿Cuál es lo único, vale? Está acá abajo, está acá abajo Espérame, la mía Sonido de puto, mierda Sonido de puto, mierda Cofisho, jueen por detrás Podemos, son con la rama Cerro de caliente, escarpado ¡Multo, vuelto, vuelto, vuelto! ¡Multo, vuelto, vuelto! ¡Arriba! ¡Ojo, ojo! Muerta, 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 su puto hermano ¡Eh, la ramo, monete! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eh, escúcheme, escúcheme! Necesito que alguien te suba al techo al lado de Monation, o si no nos agarran también No, mataron a Milo, mataron a Milo Estamos a dos, nosotros Estamos a dos por construcción Me está siguiendo un R8, ¿dónde están? No hay barcelo esta Monation Monation de cubos, se va a la peña Monation, voy a pegar Monation de cubos V8 Muerta otra, muerta otra Leo, ojo que no se pueden subir Amunition de cubos Muerta otra, muerta otra Pinchado, pinchado el V8 ¿Qué es la poli? Muerta otra, muerta otra Leo, ojo que no se pueden subir Amunition de cubos Pinchado, pinchado el V8 Pinchado el V8, muerta el V8 Están por Benny Están por Benny Lo tengo, es el de Benny Si, sal de Benny Estoy llevando dos carros Estoy llevando dos carros hacia ustedes Hay dos carros aquí conmigo Listo No, Leo No, Leo troleo Que vivo, que vivo Subete, subete Poco, poco en las calles Perdón ¿Dónde está Thiago? Me quería cubrir Oh Thiago Calientes que no pasan a subir Dale A la puta se las corre amigo, dale Se corre, vamos, vamos Hay una en contra Todo para pegarme Listo, listo, fue entonces Lo matamos a este poli Deja Hay yetos para cubos, dos carros de ellos Están pinchados en la mierda El que puede cachear que cache, amigo Cache y el otro que dispara al aire La poli está disparando La poli está disparando No, 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 nos vamos, nos vamos La poli está disparando Pero no hay amas El cuerpo cacau Sele ¡Gracias!